¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que se encuentren bastante genial y en esta ocasión nos encontramos con un vídeo presente hablando acerca de cuáles van a ser los siguientes artículos que van a estar regresando de manera gratuita con Gear Coins durante este diciembre del 2020. Ya que bueno compañeros, como todos sabemos, tenemos algunos diseños temáticos a esta época de invierno que básicamente son los personajes con traje de invierno y por aquí tenemos un montón de variantes o un montón de personajes que ya poseen esta variante y que ya salieron en su momento y en esta ocasión van a regresar totalmente gratis. Ya que bueno el estudio lo va a estar haciendo como en la temporada de Halloween que pasó apenas hace un mes, esta temporada 2020, donde también teníamos artículos ya programados para que regresen totalmente gratis y bueno tal parece que el estudio lo está haciendo de acuerdo a la época, en este caso tuvimos a la Key de Esqueleto, al Gear de Esqueleto, al Imago Frankenstein, todos esos artículos que en su momento se vendieron o se desbloquearon y en esta ocasión en esta época de Halloween y 2 de noviembre pues regresaron de manera gratuita. Lo mismo va a estar sucediendo en este diciembre del 2020 porque ya empezó el estudio a lanzar a los primeros personajes y en este caso fue el personaje de James Phoenix y el personaje de Franco Tirador con traje de armadura invernal. Así que bueno muy probablemente o tal vez va a ser así ya a partir de las siguientes tiendas que nosotros veamos de este diciembre van a ser personajes con traje de armadura invernal y en esta ocasión vamos a ver cuáles van a ser los que ya vamos a poder encontrar. Así que bueno como ya sabemos ya están estos dos de manera gratuita, ya los puedes comprar con Gear Coins a un precio bastante barato, 2000 Gear Coins. Pero bueno también vamos a pasar a otros que también van a estar regresando o ya están confirmados, ya están catalogados como artículos destacados y vamos a empezar a analizar al personaje de Marcus Invernal. Así que bueno este va a ser uno de los otros personajes con traje de armadura invernal que va a estar regresando durante este mes de diciembre y bueno también aquí podemos encontrar al Marcus con traje de invierno. Pero bueno también aquí quiero hacer un paréntesis porque el personaje de Marcus tiene dos trajes de armadura invernal que básicamente es la que podemos encontrar o la que en este momento estamos observando pero no solamente tiene esta variante porque también tiene otra variante que básicamente es la misma pero en versión coleccionista. Así que bueno no solamente puede que regrese este Marcus Invernal sino también va a estar regresando el Marcus Invernal coleccionista. La versión coleccionista me parece que ya la estuvieron regalando anteriormente en un paquete de Game Pass pero bueno para todas aquellas personas que no lo tienen o no lo obtuvieron pues no va a estar regresando de manera gratuita. También por otra parte vamos a pasar al Fast Invernal. También este es un diseño invernal que es muy raro de encontrar me parece que casi o muy poca de las personas no lo compraron, no lo utilizaron en su momento y bueno tal vez se dé la oportunidad de que esté aquí de cuenta nueva y la mayoría de las personas lo esté utilizando porque también el Fast con traje de invierno, con traje de armadura invernal también va a estar de regreso aquí con todos nosotros y también está bastante genial y me parece que está muy porque muy genial. Y por otra parte vamos a pasar al personaje de Cole Invernal que también ya está programado para que salga con todos nosotros aquí en una tienda semanal gratuita y tal vez también se dé la oportunidad de que esté saliendo durante este mes de diciembre. Así que bueno también Cole Invernal ya está programado para todos nosotros. Y finalmente vamos a pasar al último diseño y es el diseño que la mayoría de las personas están pidiendo o la mayoría de las personas les llama mucho la atención y es el personaje de Bird Invernal. Así que bueno este también es un personaje o es un traje de armadura invernal para el personaje de Bird que también ya está programado para que esté de cuenta nueva para aquí con todos nosotros. Así que bueno también ya está programado y muy probablemente también el estudio lo estén lanzando en esta época de diciembre del 2020. Así que bueno también todos estos artículos que acabamos de analizar a continuación los vamos a estar viendo de cuenta nueva durante este mes de diciembre totalmente gratis. Es decir con moneda gratuita. Así que bueno compañeros estos son los cuatro personajes o los cuatro armaduras invernal que nosotros vamos a poder encontrar a partir de estas siguientes tiendas semanales. Como les menciono el estudio lo está haciendo de acuerdo a la época y en esta ocasión ya entramos a la época de diciembre. Ya pudimos haber encontrado los primeros dos que en este caso fueron los que podemos encontrar en esta semana. Y bueno también me parece que el estudio trajo dos directamente en una tienda semanal también en señal de disculpa porque quitaron los skins Pantop que ya habían programado pero también por alguna discusión también los retiraron de la tienda. Pero también les quiero mencionar que estos no son los únicos artículos que ya están programados para que regresen de manera gratuita y estos los vamos a estar analizando próximamente en otro video porque de alguna forma también tenemos algunos artículos que son conmemorativos o son a las fechas conmemorativas que en este caso la siguiente va a ser Navidad. Y bueno también recuerden que ahí tenemos algunos eventos algunos artículos totalmente gratuitos como recompensas entre otras cositas pero también tenemos otros artículos que van a estar regresando de manera gratuita y eso los vamos a estar analizando más adelante cuando se esté acercando Navidad y vamos a dar también todos esos detalles. También les quiero mencionar que se puede dar el caso de que saquen diseños totalmente nuevo para el lado del enjambre que en este caso es armadura invernal ya que si podemos observar ya podemos encontrar el primer candidato que es el francotirador con traje de invierno. Este personaje o esta variante de personaje también puede que la estén aplicando para otro lado del enjambre para otros personajes del enjambre y me parece que ya podemos encontrar estos conceptos pero por alguna razón el estudio no los ha sacado de manera oficial ya que ya podemos encontrar al dron invernal y por ahí también al hunter invernal pero el estudio hasta el momento no los ha sacado ya tiene los conceptos creados inclusive puede que ya los cargó como archivos del juego pero no los ha sacado de manera pública y de manera oficial. Tal vez muy probablemente como les menciono que esta época de diciembre puede que estén sacando estas variantes y bueno puede que los encontremos pero estos ya los encontraríamos en una tienda semanal nueva pero también recordemos que apenas empezamos la operación 5 y tenemos otros diseños pendientes como por ejemplo apenas fue el nuevo variante para DC y otras cositas que podemos encontrar relacionados a esta quinta operación de contenido pero también puede que se dé la oportunidad de que encontremos estos dos diseños. Así que bueno compañeros en conclusión ya tenemos los siguientes personajes con traje de invierno que van a estar regresando con moneda gratuita totalmente gratis para todos nosotros así que bueno también habrá que analizar los siguientes artículos y eso los vamos a estar analizando más adelante o en próximos vídeos. Así que bueno por eso suscribanse al canal activen las notificaciones para que sean al pendiente de todas las novedades. Bueno compañeros por otra parte vamos a pasar a otra modificación que nosotros vamos a poder encontrar en las recompensas de los eventos semanales ya que me parece que es una modificación que el estudio va a estar empleando a partir de esta quinta operación de contenido ya que si nosotros nos podemos dar cuenta en cada evento a partir de esta operación 5 me parece que el estudio ya va a estar otorgando algunas recompensas en cada evento que nosotros tengamos alrededor de esta operación 5 ya que el primero fue el de acciones de gracias y ahí tuvimos en bonificación o recompensación 3000 gear coins totalmente gratuitos y esto el estudio no lo anunció de manera oficial simplemente lo añadió al juego de manera sorpresa durante este fin de semana que pasó así que bueno esto fue la primera bonificación por estar jugando este primer evento semanal y en esta ocasión también en este This Week de Year 5 de momento no nos habían avisado de que iban a haber skins totalmente gratuitos en el evento de Horda Clásica que vamos a tener en esta semana horas más tarde el estudio lo añadió lo cual quiere decir que el estudio tal vez esté tomando en cuenta que cada evento que tengamos cada semana tal vez tengamos algunas recompensas temáticas así como les menciono las primeras fueron gear coins y en esta ocasión vamos a tener estos skins totalmente gratuitos y bueno me parece que es algo que va a estar implementando el estudio pero bueno mucho ojito porque también aquí tenemos una restricción y es que también si ustedes no las desbloquean en esta semana que pasa o en esta semana de eventos ya no las van a poder desbloquear llega por ejemplo aquí en mi caso en este evento de acciones de gracia que ya lo rotaron al evento que tenemos en esta ocasión si tú no completaste los desafíos pues evidentemente ya no vas a poder entrar al evento y evidentemente ya no los vas a poder hacer y ya no vas a poder recibir tus recompensas en mi caso solamente fueron gear coins y tal vez puede que suceda lo mismo en este evento de Horda Clásica si tú no pasas estos desafíos de Horda Clásica no vas a poder desbloquear estos skins y si para la siguiente semana rotan el evento pues ya no vas a tener oportunidad así como no mucho ojito si ustedes no lo desbloquean ya no van a tener oportunidad así como no les hago la invitación a que ustedes puedan estar checando para que no se pierdan estas recompensas así como bueno compañeros ya también para despedirme les quiero mencionar y pasar a recordar que ya están las últimas transmisiones los últimos días para que nosotros reclamemos skins totalmente exclusivos y gratuitos ya que bueno me parece que también esto ya está como anuncio en el lobby del juego ya lo podemos encontrar este pequeño anuncio este pequeño cartel que este primero y dos de diciembre van a ser los últimos días de transmisiones para que nosotros reclamemos skins gratuitos bueno también les puedo recordar que ya están ahí estas transmisiones corriendo si a ustedes les interesa están a partir de este martes primero de diciembre y este miércoles dos de diciembre de 2020 a partir de las cuatro de la tarde hora de México pero que ustedes también se pueden pasar a echar un vistazo pasar a reclamar estos skins y bueno para que pasen a checar cómo está esta temática recuerden que estos no van a ser los únicos skins porque el equipo eSports ya está programando o básicamente ya programó otra liga que va a estar llegando a finales de diciembre y a principios de enero muy probablemente nos estén dando la información más adelante pero van a haber más skins pero de momento ya cerramos esta temporada con el día primero y dos de diciembre para que nosotros reclamemos skins totalmente gratuitos así que bueno compañeros eso es todo lo que respecta en todas las novedades que tenemos y por ahí algunos artículos que nosotros vamos a poder interactuar se vienen más artículos se vienen más novedades aquí en el juego así que bueno suscríbanse activen las notificaciones y estén al pendiente de los videos aquí en el canal cuídense mucho yo les mando un gran abrazo yo soy JustMyPlayer y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!